Inventos a través de la historia Pensamiento tecnológico Hola, soy Victoria Muñoz del grado tercero del Colegio UNICAP Hoy haremos un viaje en el tiempo y conoceremos algunos inventos que han permitido avances tecnológicos Años 50 antes de nuestra era Técnicas de soplado de vidrio en Fenicia Se cuenta que los mercaderes finicios hicieron una fogata en la playa Y notaron que algunas partículas de arena mezcladas con pedazos de nitro Se derretían con el calor de la fogata Y se formaba una mezcla transparente Esto dio origen a la industria de objetos de cristal Estos objetos incluían uso doméstico Joyas, muebles, urnas sagradas y objetos para el culto religioso Así como vajillas para la decoración de palacios y templos Por eso se otorga a los fenicios El descubrimiento de la producción de objetos de cristal Siglo octavo Porcelana inventada en China Se originó en China Bajo el nombre Zhu En la época de la dinastía Tang 618 de nuestra era A 907 nuestra era Después de ser inventada Fue bien guardado el secreto de su elaboración Hubo muchos intentos por averiguar la fórmula Por eso se dio un importante comercio Que no disminuyó hasta que fue reinventada en Europa Fue muy admirada en Occidente Siglo XV Cerámica de Grés El origen de estas pastas Lo podemos ubicar en 1400 antes de nuestra era Entre la dinastía Han y la dinastía Shang El grés es el término para designar una pasta cerámica Formada por arcillas naturales Combinadas con arcillas plásticas El mayor campo de aplicación Es la producción de pavimentos Y revestimientos de baldosas Con el grés se pueden fabricar productos como sanitarios Tuberías y vajillas 1448 Desarrollo de la aleación de metal y la imprenta Joan Gutenberg trabajó como herrero en el obispado de Maguncia Conocían el arte de la fundición del metal Más preciado El oro Estos conocimientos le fueron muy útiles para inventar la imprenta Fundió en metal cada una de las letras Del alfabeto por separado De estas formas se podía componer páginas de forma rápida Antes de la imprenta Los documentos se realizaban a mano Era un trabajo lento y árduo 1799 Alessandro Horta Crea la primera batería eléctrica Basada en cobre y zinc Diversos experimentos Llevaron a volta a la creación de la primera pila voltaica La cual era capaz de generar corrientes eléctricas en cualquier instante Mediante un proceso electroquímico La pila voltaica es la base de los aparatos electrónicos Que cuentan con una batería Debido a su descubrimiento La unidad destinada a la medición de potencia eléctrica Se denomina voltio en honor al inventor 1839 Invento de la fotografía a base de placas de plata El primer procedimiento fotográfico fue inventado por Niepce Hacia 1824 Las imágenes eran obtenidas con betún de judea Sobre una placa de plata Después de un tiempo de exposición de varios días Daguerre inventa en 1838 El daguerrotipo Una placa de plata recubierta de una fina capa de hilo duro De plata expuesta en la cámara oscura Y sometida a la acción de vapores de mercurio Provocaban la aparición de la imagen Formada en el curso de la exposición a la luz En 1841 William Henry Fox Talbot Patentó el calotipo Primer procedimiento negativo positivo Que permitía la multiplicación de una misma imagen Con el tiempo se hicieron múltiples descubrimientos Que ayudaron al avance de la fotografía actual 1916 Método para el cultivo de monocristales de metal El proceso o método del científico polaco Jan Szczerski De 1916 Es de amplio uso en la industria electrónica Para la fabricación de transistores Este proceso tiene una gran funcionalidad En la industria microelectrónica para la creación de circuitos integrados Principios del siglo XX Telescopio tricóptico El telescopio tricóptico Es el telescopio creado por el inventor colombiano Carlos Albán Es un prototipo de 25 pulgadas El cual utilizaba espejos que sustituían los lentes a fin de enfocar las imágenes y la luz Permitía capturar la luz mediante radiación electromagnética Con el objetivo de observar aquellos objetos ubicados a grandes distancias y de bajo brillo 1951 Visión de átomos individuales por vez primera usando el microscopio de iones en campo El microscopio de iones en campo Es una variedad de microscopio que puede ser usado Para visualizar la ordenación de los átomos que forman la superficie de la punta afilada de una aguja de metal La visualización usando un microscopio de iones de campo Alcanza un aumento aproximado de millones de veces del tamaño de la observación 1954 Placas solares de silicio La primera célula solar de silicio fue creada en 1954 En los laboratorios de Campana de Murray Hill, Estados Unidos Por los científicos Champin, Fuller y Pearson En aquella época la aplicación más importante de las células solares era el espacio Esta fue la bibliografía consultada Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje por el tiempo Ya quiero conocer los futuros inventos que cambiarán nuestras vidas